Hola, hola, bienvenidos amigos a otro video más, pues por aquí está mi mamá y mis hermanos y qué le puede decir a ella a los amigos más? Bueno pues que no se pierdan este video porque va a estar bien bonito aquí como ven pues estamos en una granja estamos en una granja y ahorita voy a empezar a darle este... Concentrado a los pollos Ajá, a los pollos No, es que... Ay mami No, es que darle comida al torito Ah, sí, es que miren como se está poniendo de seco Sí, queremos que esté gordo para el 24 o para el 31 Festival Ajá, entonces le vamos a dar concentrado ¡Ey, coco! Cante el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Cante el cielo Con el suerte del dolor A la una sale el sol, sale el sol ¿Qué le puede decir a los amigos Mateito? Pues que se suscriben y que tienen la campanita de notificaciones y que no se pierdan los videos Ahí está, ¿Usted Toni? Tonita ¿Qué le puede decir a los amigos? Que no se pierdan los videos porque va a estar muy buenísimo Ahí está, ¿Usted sabe? ¿Qué le puede decir a los amigos? Que no se pierdan los videos porque va a estar muy buenísimo Ahí está ¿Y cuéntenos mami? Pues como ahí este, varios se preguntaban que para qué quería esto, ¿verdad? Ajá Que yo les había dicho que era el cuarto de la Dania Jajaja Y pues no es, es este, para tener pollitos Ajá Ajá Es para una granjita Pero, no había podido, este meter pollitos porque ahí este, estaba mojado Cuando llovía, se metía al agua, porque miren todavía estaba húmedo, ¿Ve? Se ve húmedo todavía Si Y este, entonces por eso no había podido meter pollitos, pero ya se está oriando, ya está más seco Seco Ajá Y vamos a meter unos pollitos Y ya no creo que vaya a llover, bueno a saber, pero Bueno, si, pero ellos solo los vamos a tener para mientras, los vamos a tener en el día, nomás aquí Y en la noche para adentro Y los vamos a estar cuidando porque, como, como ven ahí todavía me falta, no este Ajá, no ha terminado No ha terminado de cerrar ahí, tengo que, que cerrar ahí y este, y todavía pues me hace falta tela Sí Me hace falta tela, y este, para cerrar allí, para que ya ellos se mantengan aquí el día y la noche Sí Ajá, así de que ahorita solo vamos a meterlos Un rato Un rato Sí, en el día, pero igual tenemos que cuidar mucho porque, como tengo pollo grande Sí Sí Y este, y le van a venir a comer la comida y, y los pueden picar Ajá Yo les había puesto, yo les había puesto agua en un cuchunguito así, altito Ajá Y cuando va a ver la Dani, todito, estaban mojados, mojados, todos chupaditos Todas chupaditos, dígense a mi mami a sacarlo pa'l sol Y yo pues aquí estoy, miren, afuera de Miren, le dice, ¿qué te van a ver? No, pues que vean que yo estoy afuera de la, de la granja Y no, pollo Ajá, yo no soy polla, y los pollos sí, ya están, ve Y bueno, ya los ando trayendo a mi mami, ya van a ver qué chulos están Y mi mami es pollo Ajá, y usted es pollo ¿Verdad que sí? Yo soy el gallo Ah, usted es el mero gallo Miren, tatatatán, tatatán Miren, así los he tenido por abajo Miren, qué chulos, ven, espérense Miren, qué bonitos Ahí están, ve Y esos son los que van a estar en esta gran... Yo creo que no van a caber, mami Sí, espérense Sí Espérense ahorita Espérense cuando estén más grandes Sí Para ver cómo se van a ver las grandes porrotas Sí 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 No, pues vayan saliendo, pa Quítame, amor Ay, qué feliz va Ay, mira Ay, miren 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 Ya cayó Ve, ve, cómo le hacen Déjame, Teo Shh Teo Ellos no se juegan Déjame, Mateo Y ahí les va a echar la comidita, ve Ellos la vida de ellos es comer y comer Comer y comer y comer Acá van a estar comiendo. Miren qué chulo. Es que él se asustó. ¿Qué le decimos a él? No, ve Jesús. Ya van a estar pero bien. Sí. Por lo menos. Le voy a poner un poco en la noche también para que coman. Ajá. Concentrado, papá. A lo que me voy a ir. No, ojalá que no. Porque como ellos son delicaditos. Pero ojalá que no. Deja matar. Sí. Que no se vayan a morir. Miren que estos van a ser. Sopones. No, hombre. Guisados. Tamales. Ay, pobrecitos. Pobrecitos. La lástima. Sí, la lástima matarlos ya cuando están grandes. Ah, pues entonces, esta es la sorpresa que teníamos cuando les contamos que a Dani no le gustan así chiquitos. Dicen que a Eva le gustan ya. Ya en, como digamos, en un plato. Guisados. Bien asaditos. Cuidado, cuidado, cuidado. No, sí son bonitos. Sí, son bien bonitos. Es un buen pintor. Ella había comprado uno pintadito y él le murió. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a mí uno a su vez? Sí, sí. Sí, ellos se murieron. Este es Tony Valle. Ay, no. Tío, un solo se le cayó. Miren, ven. Es que ellos no son para que los que están agarrando. Ellos son delicados. Ellos no son pericos. Ajá. Sí. Ya les vamos a poner agua también. Tengo 20 aguas. Ajá. No, se los pongo. Se los pongo. 20 aguas. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. ¿Cómo que ya me van a entender? No, eso no. No, un piquito. Así es de que ahí tenemos los pollitos para... Ahí están los pollos, miren. Hay gallinas, hay gallos, hay gallos pichones. Y... Yo vendo, pero nomás este... Un pollo y una polla. Ah. ¿Quién quiere la polla? ¿Quién quiere el pollo? Yo. Yo lo matito. Teo, ¿nos vas el pollo? Yo quiero el pollo. Ya están bien. Ya van a querer agua porque se van a tragantar. Tragantar. ¿A ver en qué? ¿Qué le vamos a arreglar? Porque no se les puede echar en ese guacal porque si no allí van a quedar nadando. Se mojan todos porque como ellos se meten. Ay, yo cuando me fijé, estaba uno papaloteando, dije yo, a ver si no ahogando. Y estaban re quete chupaditos todos, pa. Ajá. Pero lo pudimos poner afuera como un poquitito, que les pegara poquito el sol porque si los dejaban en el muy sol, se ahogaban. Sí. Ajá. 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 Son bien, son bien delicados, pa. Y estos no son que nacen, nacen así, no que son. ¿Cómo? Estos no nacen, nacen así. ¿Gallinas? Ah, no, estos no, estos no los nacen con gallinas, son, los nacen en cubadoras. ¿Qué saben si me llaman? Sí, eso. ¿Qué saben si me llaman? Yo he pensado como, este. Porque estos no se pueden andar jugando mucho porque se les tristecen, va. Ajá. El pelito. No se vaya a mover, pues. No. Porque si mata a uno, uno se va a... Porque mire, ellos andan de aquí para allá, de allá para acá, ¿y qué? Sí, son inquietos. Y ya no querían mucha comida porque ya habían estado comiendo ahí. Ah, por eso. Sí. Pero un ratito descansan, al ratito van a comer de vuelta. Ve. Déjelo. Mateo ya los va a matar. Amarrado los voy a tener. Sí, fíjense. Para que no venga a agarrar los pollos. Porque si no... Sí, este. Vete acá. Ya vamos a ver cómo hacemos para... Ya me voy a bañar, ya va. Y ya vamos a ver cómo hacemos para, este, encerrar. Ay, porque... Porque si, este... Tengo sueño. Sí. ¿Por qué? Sí, este, para que se mantengan aquí, pues, cerraditos. Para que no vayan a meterse los otros pollos. Porque ellos los matan. Sí. Los matan. Imagínense tener esta granja llenita. Ay, usted los ve así, poquitos ahorita. Sí, va a ver cuando estén más grandes ya van a ver. Y se reproducieran. No, hombre. Esperen que ya va a ver. Este... Quiero ver. En unos... Ocho o diez días. Ahí va a ver cómo se van a ver. No, sí. Ahorita, ¿por qué tan chiquitos se ven que no cubren? Sí, se ven que no cubren. Sí, 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 que son rápidos. Pero así, ya cuando estén más grandes, sí. Bueno, pues, ya los vamos a ir despidiendo de este video. Y espero les haya gustado. Y miren los pollitos. Ahí están bien felices. Así es. Y este... Y pues... Allí vamos a irles enseñando cómo van a ir creciendo. Ajá. Porque ya estén buenos para el 24 o para el 31. Ajá, para el 31 también. Así es que muchas bendiciones para todos y saluditos. 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 Y más bendiciones.